Del 1 al 4 de octubre, en Villa de Álvarez, se llevará a cabo la edición especial del Festival Padrino Mis Empanadas, que en esta ocasión contempla la venta de dicho producto, tanto en el recinto ferial como en más de 15 panaderías de ese municipio, integradas a la modalidad digital La Ruta de la Empanada 2021, que surgió el año anterior con motivo de la pandemia. A propósito, informó el alcalde, Felipe Cruz Calvario. Donde las panaderías, en una referencia de ruta, por medio de una página que se desarrolló, pudimos orientar a todo aquel que quisiera ir por sus empanadas, pues fuera directamente a la panadería. Con ello, pues se estableció y hubo un muy buen resultado. Las panaderías que se enlistaron, tuvieron sus clientes, tuvieron a bien desarrollar este arte culinario. El Edil Villalbarense abundó que en el recinto ferial también se establecerán poco más de 10 panaderías y otros seis negocios expendedores de alimentos que ofrecerán sus productos. Y con el propósito de evitar la propagación del COVID-19, los consumidores podrán adquirirlos sin bajar de su auto. Y como innovación es el espacio de terreno de la feria, que el acceso va a ser por la lateral del tercer anillo. Pasamos donde se construye la carpa casino y metros adelante hay un ingreso que casi siempre está cerrado, pero ahora va a estar totalmente abierto para que ingresen a ese punto que es una calle muy amplia, es una calle de alrededor de 20 metros de ancha. A los lados van a estar ubicadas las panaderías y bueno, en el mismo auto van a poder llegar ahí a la panadería de su preferencia, hacer la compra desde la comunidad del auto, continuar por esa vialidad para salir, hay dos calles de salida. Cabe mencionar que la citada edición especial Padrino Mis Empanadas incluye también eventos artísticos a cargo de grupos villalbarenses que se presentarán en el Teatro del Pueblo del mismo recinto ferial, pero sin público asistente. Se transmitirán en línea a través de plataformas digitales a partir de las 6.30 de la tarde y hasta las 9.30 de la noche durante los cuatro días. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.